My heart is brave, that's what I want to say And I wanna tell you, I don't wanna leave you I don't wanna leave you alone Y para la adoración de Wilmar Soto, Wendy Robles y el pequeño José José Hoy es un día de los más lindos que en el mundo se celebran El Día de la Mujer Es uno de los más hermosos porque es internacional Porque son el ser más divino que hizo Dios sobre la tierra Si las mujeres no existieran no habría felicidad Si las mujeres no existieran no habría felicidad Son tan lindas, es lo mejor que mi Dios haya creado Que para el hombre es el mejor regalo De lo más bello que hizo mi Señor Hay la diosa humana, el mejor tono que a mi mundo le ha dado Son las razones pa' estar enamorado Son el diamante que no pierde el valor Hay lindas ellas, como las bromelias son tan lindas Como flor de orquídea Lindas ellas, como las bromelias son tan lindas Como flor de orquídea Hay que linda es mi Colombia Hoy con sus mujeres De ganas se viste lo que Dios nos hizo Es imprescindible, nos hizo la luna Y el sol con amor También hizo las montañas, los ríos y mares Es una delicia bañarse en sus aguas Con mujeres lindas Cuando la hizo a ellas, mi Dios se sobró Y es que son tan consentidas Como plumas de pavos reales Y aunque se noten sus arrugas Son un mundo de locura Ellas son irreemplazables Y aunque se noten sus arrugas Son un mundo de locura Ellas son irreemplazables Lindas ellas, como las bromelias Son tan lindas Como flor de orquídea Para mis consentidos Andrew Dayan Michel Andrés Y Male Como los quiero Mariana Gonzamante Y Ángela Gabriela Monzón Que Dios la bendiga Son el ser más maravilloso Aunque pase lo que pase con el corazón Son el tesoro de la vida Ya no hay con quien compararla Porque ellas siempre nos sorprenden Tienen muchas cualidades Y uno se vuelve Y uno se vuelve es un loquito Que no sabe a cual mirar Y uno se vuelve es un loquito Que no sabe a cual mirar Ay, son hermosas Y hoy han luchado buscando liderar Se han convencido que pueden gobernar Y no dependen de nosotros Y no dependen de nosotros siquiera Ay, Dios mío No son mentiras Esta es una realidad Son presidentas y algunas concejal Y han demostrado que son unas guerreras Ay, lindas ellas Como las bromelias Son tan lindas Como flor de orquídeas Lindas ellas Como las bromelias Son tan lindas Como flor de orquídeas Ay, qué linda es mi Colombia Hoy con sus mujeres De ganas se viste Lo que Dios nos hizo Es imprescindible Nos hizo la luna Y el sol con amor También hizo las montañas Los ríos y mares Es una delicia Bañarse en sus aguas Con mujeres lindas Cuando la hizo a ella Mi Dios se sobró Es que son tan consentidas Como plumas de pavos reales Y aunque se noten sus arrugas Son un mundo de locura Ellas son irreemplazables Y aunque se noten sus arrugas Son un mundo de locura Ellas son irreemplazables Lindas ellas Como las bromelias Son tan lindas Como flor de orquídeas Lindas ellas Como las bromelias Son tan lindas Como flor de orquídeas Lindas, lindas Como las bromelias Son tan lindas Como flor de orquídeas Lindas ellas Como las bromelias Son tan lindas